El alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, y la gestora social, Ana Cecilia Cataño, realizaron la entrega de uniformes a los niños del Centro de Formación Artístico y Cultural con el fin de apoyar su desarrollo y fomentar su creatividad. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, y la gestora social, Ana Cecilia Cataño, realizaron la entrega de uniformes a los niños del Centro de Formación Artístico y Cultural de la localidad, con el fin de apoyar su desarrollo y fomentar su creatividad. Este gesto busca brindar oportunidades para que los niños y jóvenes de la región puedan desarrollar sus habilidades artísticas y culturales, y mejorar su calidad de vida. La entrega de uniformes es parte de un proyecto más amplio que busca apoyar la educación y el desarrollo de los niños y jóvenes de la Jagua de Ibirico. El alcalde Hernández y la gestora social, Cataño, han trabajado juntos para hacer realidad este proyecto y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad. La verdad, esto es maravilloso, que tengamos aquí en las aguas tantos talentos. Y queremos que esta sea la escuela juvenil, que sea el ejemplo a nivel del departamento en talento musical. Yo quiero que ustedes se conviertan en los número uno del departamento y lo vamos a lograr. Vamos a seguir fortaleciendo los toches, vamos el próximo año a botar los demás instrumentos y arreglar los instrumentos que hoy están dañados porque hay que seguirle inyectando a la cultura y al talento de nuestro pueblo. Un aplauso para ustedes mismos y vamos a alegrar... Vamos a alegrar las novenas de las aguas. Vamos a ir a cada uno de los barrios para que ustedes alegren a esos niños de los diferentes barrios que no han tenido la oportunidad de verlos. ¿Listo? Cuento con ustedes. Los quiero mucho. Un aplauso para el camera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!